Hola, hola mis viciosos, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelentemente bien el día de hoy, yo soy Janet García y en esta ocasión te voy a estar presentando un video de compritas que he estado haciendo a lo largo de estas 2-3 semanas, es un acumulado de mis compras y vamos a ver que tal están algunas cositas, unas ya las he probado, otras están nuevas nuevas de paquete en su cajita, entonces acompáñame a ver este videito. Bueno, primero me compré estas pestañas postizas, son las Mix Girl número 5 y se ven de esta manera, quiero ver que tal salen, me costaron muy económicas, la cajita con 5 pares me costó $20 pesos, así que están muy económicas y quiero ver si también están muy buenas, así que próximamente las estaré probando. Y bueno, para usar estas pestañas también compré este adhesivo Duo, que de todos los pegamentos dicen que es de los mejorcitos que hay, y déjenme lo saco, ni siquiera he visto el tubito ni nada. Es de esta manera y dice que contiene 7.3 gramos y es transparente, entonces no tiene color alguno. Y bueno, ya lo estaré probando para ver qué tal sale este producto. Otra de las cosas que compré fue esta brochita, que ya la he estado usando y me ha gustado mucho, es para hacer el contour, es en forma de pececito. La había visto ya en páginas chinas, pero la compré en una importadora que está en el centro de la ciudad de aquí de León. Y venía en una cajita así, dice marca May, May o algo así. Y bueno, las cerditas están muy muy suavecitas. Y la forma pues es ideal para hacer el contour, esta parte. También lo utilizo para definir más la zona de la nariz. Perdón por el carro. Y vamos a algo de lo que a mí me encanta, me fascina, me super wow, lo quiero todo, así, así, todito. Y son estas paletas de sombras. Esta ya la usé, la acabo de estrenar en un video. Este video lo estoy grabando después, así que te voy a estar dejando el enlace para que veas qué me pareció esta paletita. Es la Ice Cream Palette de Sanille. Y el material de esta es como cartoncito rígido. Aquí atrás tienen los colores y vienen por nombres, lo cual me encanta de las paletas que vengan con nombres porque luego así es más fácil decirles, estoy usando tal color. No, estoy usando la tercera, de la cuarta, de la línea, de la fila, así. O sea, está más fácil decirles el nombre. Obviamente los nombres van relacionados con cosas de helado, este, menta, strawberry, blueberry, bubblegum, cosas así. Están los nombres muy ad hoc con este motivo de la paleta. Y bueno, ya ven, les estaré dejando ahí abajito en la cajita de información acerca del maquillaje que recreé, que por cierto es este. Pasemos con otra paletita que compré y no he usado esta nuevecita súper bonita. Es esta que se llama Smokey de SFR Color. Como pueden ver, están súper bonitas. Y contiene sombras para los ojos, labial y sombras para las cejas. Ok, son colores muy ad hoc con lo que se usa día a día. Ya que son colores tierra, o sea, contiene, contiene muchos tonos de café, varios tonos de gris, de negro. Y muchos de estos puedes usarlos como tonos de transición porque creo que te acomoda ahí a cualquier color. Y también para las cejas, esto me parece genial que tenga como sombrita para las cejas. Y el Plox, pues estos labialcitos que contiene ahí. Creo que no pigmentan tanto. Bueno, el rojo sí, sí pigmentó, ya vi. Miren, están muy bonitos y cremositos. El estuche también es cartoncito así como rígido. Y pues en la parte de arriba contiene este acetato para que se vean los tonos más fácilmente. Otra de las cosas que compré fue este glitter para los ojos delineador en glitter que es de la marca Amore. Es de la marca Amore y este es el Rosetta 34. Y dejenles hago un pequeño swatch de cómo se ve. Ok, esto es a una pasada. Como pueden ver, pues sí, sí son muchos brillitos. Está muy, muy, muy padre. Ahora vámonos con los productos de Bisú que ya, ¡ay! Ya los quería, los necesitaba. En verdad lo necesitaba mucho, mucho. Primero compré este delineador, plumín delineador de la marca Bisú. Es waterproof. De este ya, mis amigas me decían, tienes que tenerlo, o sea, está buenísimo. Y miren la punta que tiene, es de este tipo. Y hagámosle un swatch a ver qué tal, qué tal hace. Puedes hacerlo tú a punta delgadita, o sea, como tú quieras. Obviamente ya depende de ti. Y no sé, me encantó. Todavía no lo he probado en mis ojitos, pero ya le estaba haciendo, le hice un swatch y pues ya tengo ganas de utilizarlo. Casi no soy fan de los plumines, pero creo que este puede hacer que cambie de opinión. Maquillaje en polvo compacto de Bisú que compré. También compré este y es el tono 01 traslúcido. Atrás de la caja dice, maquillaje en polvo compacto de larga duración para una apariencia impecable por más de 12 horas. O sea, promete que más de 12 horas va a aguantarte tu polvito. Y dice beneficios. Proporciona un aspecto fresco y uniforme todo el día. Acabado natural semi mate. No cambia de color aún en climas extremosos. Eso sí está muy, muy curioso. No contiene aceites. Absorbe y controla la grasa sin resecar. Cubre arrugas, líneas de expresión e imperfecciones. Y además dice que es recomendado por maquillistas profesionales y contiene protector solar. Lo del protector solar se me hace súper importante, mis viciosos, porque ahorita el sol está todo lo que da. Conocemos una serie de enfermedades dermatológicas que vienen a consecuencia de que no protegemos nuestra piel con protector solar y demás. Entonces este se me hace otra buena medida. Aparte de un protector solar líquido que usemos con este polvo, pues es lo que promete. Y bueno, déjenlo saco de la caja. Abriéndolo tenemos polvo así. Este es un estuche en color negro. De la parte de atrás viene el tono, que como ya les dije es traslúcido. Lo elegí traslúcido porque no encontré mi tono ideal. El 4 si no me parece se me veía muy amarillo. Entonces el mismo probador que tenían ahí las chicas que me atendieron tomé el tono número 2 y también me quedaba como muy raro. Entonces dije, vámonos a la segura. La chica me dijo, mira, compra un traslúcido. Ese no hay que te falles. Es más nada más para sellar. Ya con tu base pues ya simplemente te daría un toque más mate. Y le dije, ah, ¿sabes qué? Perfecto. Dame ese traslúcido. De adentro se ve de esta manera. Contiene un espejo y aquí trae una miquita, perdón, para proteger el polvo. Aquí me fijo que trae su esponjita. Así se ve el polvo. De Bisú también compré estos dos productos de aquí. Ya todo bien. Y bueno, les decía, de Bisú compré estos dos productos, un bronceador y un iluminador que ya tenía ganas de usar. Sobre todo el iluminador. Era como lo que ya estaba esperando. Iba a la tienda y me decían las chicas, ¿sabes qué? Se me terminó. Iba a la siguiente semana y me dijeron, se nos acabó. Y ya les dije, por favor, guárdenme uno cuando vaya. Y sí, las chicas muy amablemente me lo guardaron. Y es este de aquí. Se están vendiendo ahorita como pan caliente. Yo no sé por qué. Bueno, de hecho sí sé por qué. Porque la marca es muy buena y muy económica. Y bueno, comenzaré enseñándoles el bronzer. Por alguna extraña razón, estos dos dicen rubor en la parte de abajo. No sé a qué se refiera con eso de rubor. Este también dice que es rubor. Quizás en el bronzer pues sí pueda aplicar como rubor, pero en el iluminador se me hace un poco raro que no le pongan ahí. Bueno, este es el tono 01, rayos de sol. Espero que se esté enfocando. Déjenlo abro para que lo vean. Es este de aquí, como pueden ver. En la parte de atrás aparece también los tonos. Algo muy bueno porque luego se me pierden las cajitas o las tiro y luego ya no sé qué tono es. Y bueno, abriéndolo se ve de esta manera. Y déjenles hago un swatch de... ¡Está muy bonito! ¡Ay! Este está como iluminador o sombra, la verdad. Creo que sí. Miren nada más. El iluminador viene igual. Me refiero a que en el mismo empaque es exactamente lo mismo. Y este es iluminador 02, o sea, está en el tono 02. Se ve de esta manera. Y les voy a hacer un swatch para que vean cómo se ve. Se ve muy, muy bonito, la verdad. Ya a la luz, esto se va a ver espectacular. Me encantó, me encantó. Y bueno, mis piciosos, eso a ti do... A ti do. Y bueno, mis piciosos, eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, porfa, 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 no olvides regalarme una manita arriba y suscribirte a mi canal y activar esa campanita de notificaciones para que te llegue cada que yo subo un nuevo video. Así, rápidamente te va a llegar ahí. Y bueno, ya sabes que yo me despido de ti mandándote muchos, muchos besos. Y deseándote que Diosito te bendiga. Nos vemos a la próxima. Chao.